Soy artista callejero. La nota de Got Talent en busca de potenciar un poco más que es estar en un escenario. Un público que está sentado para escuchar. Bueno, ¿qué expectativas tenés para hoy? Pues todas las expectativas. Tanto buenas como malas, lo más importante. Llévate las buenas. Y bueno, entonces lo haré, seguiré tu consejo, gracias. Porque es lo mejor que vas a necesitar para ese enorme escenario que te está esperando ahora. Adelante. Guau, gracias, muchas gracias. Buenas, ¿cómo te va? Bien, hola. Hola, ¿de dónde sos? De Colombia. De Colombia. ¿Qué te trajo hasta acá? ¿A Got Talent, Argentina? Ah, bueno, buena pregunta, pensé que Argentina. Bueno, ¿qué me trajo a Got Talent? Bueno, querer mostrar y hacer que todos la pasen bien. Bueno, ¿y el violón chino hace mucho que lo tocas? Sí, 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 bastante tiempo. Igualmente no me dediqué de lleno a... O sea, no tenía expectativas con el cello, pero fue como algo inevitable. O sea, me iba y de la nada aparecía un cello. Amor a primera vista. Algo así, un amor tóxico. Yo huía y él aparecía. Ah, ah, ah. Bueno, vamos a verte entonces. Bueno, vamos a verte entonces. Ay, 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 no pudo terminar su performance. Está bien. ¿Vos tocás el violonchelo o era un chiste? O sea, sí aprendí, pero no mucho. Ah. Vos estás en un cumple, amigo. Estás en un cumple que quiero que nos invites porque... Gracias por venir. Gracias, gracias. Gracias. Chao, chao.